¡Gloria a Dios! Un toro romántico preparando, aleluya, ¿verdad? La atmósfera para con Dios, para entrar en intimidad con la chequina. ¡Gloria a Dios! 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 Entramos en la chequina, buscamos entrar en la presencia de Dios. Y dice la palabra que cuando entró la chequina en el templo de Salomón. Dice que había un fuego avanzador. Dice que cuando entraba la chequina en el templo de Moisés. Y para el ánimo de Moisés, cuando se podía contenir su gloria. Éxodo 40. Dice que tenían que salir los sacerdotes del lugar, porque la presencia era tan intensa, tan real, que no la podíamos contener. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Y cuando llega la presencia de Dios, salen los espianos, salen los espíritus contrarios. Porque el demonio no puede contenerse en el fuego del espíritu de Dios. Cuando llega el fuego, cuando llega el fuego, cuando llega el fuego, el diablo fluye. El diablo duro imperme la semana, porque la gloria de Dios está en el fuego y 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 el fuego. ¡Gracias!